Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, espero que la estés pasando muy bien, hoy te traigo un episodio hablando de cuál es el robot más fuerte del juego este 2022 Pero antes voy a hacer el anuncio que las 200 Hammer del sorteo del evento aniversario ayer han sido entregadas Así que si fuiste un ganador, chequea tu inventario porque la debes tener Ok, sin dar muchas vueltas, hoy te voy a decir que este robot es el robot más fuerte que hay en el juego este 2022 Al menos volando, luego voy a hacer otro video en otra categoría de los que vuelan, este es el mejor sin duda alguna Ya te voy a explicar por qué, pero antes utilicé Overdrive Unit 3 veces, utilicé reparación avanzada Y la pieza fundamental que me llevó a tomar esta decisión ha sido este amigazo Este amigazo es el piloto Yan Li, que tiene como habilidad principal el antisigilo Ok, vámonos con el gameplay y te voy hablando Déjame en los comentarios para ti cuál es el robot más fuerte este 2022 volando Y explícame por qué Yo tenía la duda del Aoyun, el Hulk, el Fafnir, también está bastante interesante Porque lo estoy probando, no volando Así que yo dije, bueno, me puse a analizar y estudié la meta Hay demasiado sigilo, gente, hay demasiado sigilo Y este amigo Aoyun es la respuesta para ese pequeño problema Titan Romets, hay demasiado Orochi todavía Y también hay demasiados tanques y que son fuertes y los benditos Lokis Ok, ¿Por qué utilicé 3 Overdrive Unit? Al principio lo comencé a probar con durabilidad, con las stuns Y me di cuenta que no le estaba sacando el máximo provecho a este asesino de la Uyun Sí, entonces luego me di cuenta que la mejor forma era aumentarle el daño Le iba a poner nuclear amplifier, pero como ustedes me dicen que no tienen eso Yo dije, joder, este al menos sale, este módulo pasivo sale muchísimo en el cofre del mercado negro Así que yo dije, lo voy a probar con eso Y lo fui puliendo Tienes que utilizar, sí, porque sí, un drone que se llama Discus Está en la tienda, vale 2400 de AU Y tienes que aumentar el daño Y también tienes que darle un poco de puntos de defensa Esa sería la mejor opción Hay otro drone muy bueno que se llama Paralyze O bueno, el que paraliza Y aparte está este Drone Big Que es el que yo uso porque es el que tengo El antisigilo El piloto le da antisigilo a este robot Yo lo estoy usando al principio de la batalla Pero me funcionó muchísimo Cuando salían algunos titanes como el Muromet Porque voy a tener muchísima capacidad Ya de hacer daño, sí Estos benditos Overdrive Unit Me aumentan 25% el daño cuando se activa No sé si ven allí en la vida Con una línea blanca, dos flechitas y estás titilando Ahí es cuando se activa, sí Cuando llegas a ese nivel de vida Pierdes vida allí Y comienzas a hacer muchísimo daño, sí Este Drone está muy bueno Pero para ser sincero El de paralización sería como la mejor opción La mejor opción en términos de paralizar Y hacer bastante daño de una vez Yo diría que esa es la mejor opción Pero yo utilicé el de Drone Big Porque ya lo tenía ahí en el hangar Sí, me gustó mucho Hace la misión La misión que es cumplir aumento de daño Y aparte de todo un poquito de puntos de defensa Ok Entonces En particular En Liga Campeón Hoy en día es muy difícil ser competitivo Con robots viejos Así que bueno Este cumple con ese aspecto Si tú estás en ligas más bajas Veo que casi todo el mundo está en experto Esta opción te va a servir Mira el video Analízalo Si tienes que tener ciertas tácticas Lo más importante Es saber cómo Es el vuelo ¿Sí? Cuánto tiempo vuela Tienes que como que acostumbrarte a eso Para no caer mal Y que no te mate muy fácil Yo le coloqué Esta opción de reparación avanzada Por las benditas naves Orión Te las lanzan mucho Pero bueno Si tú haces un buen manejo De la reparación avanzada Evitas que te destruyan por completo Pero la cosa está difícil Este Aujun Es extremadamente Bueno En contra de cualquier robot Que tenga escudo Aegis Así que también te sirve Contra el Tifon Diría que es la opción más común Que me consigo yo En campeón Quizás en ligas más bajas Te consigas a un Burwar Pero en verdad Que es súper súper letal Fíjate acá Este Este pedacito Donde apenas Hago un poquito de vuelo Y le hago bastante daño A este Titan Todavía sigo con el mismo Aujun Del principio Y si te pones a ver Pues todo el mundo Ha usado Kepri Ha usado Revenant Han usado Estos Saiyan Y Harpy Así que esta opción Yo de verdad Que te la recomiendo Totalmente Me ha gustado mucho Es un muy buen proyecto Para que lo subas de nivel Y lo lleves A un nivel competitivo Si Acá como yo lo tengo Es un nivel bastante competitivo El MK3 Fíjate acá Este Titan También Te lo puedes llevar Bastante fácil Si viene alguien Y te ataca con sigilo Te puedes defender Pero bueno Acá yo ya estaba Casi que vendido Casi que tenía Toda la salud Por debajo Y Seguía haciendo Un poquito de daño Déjame en los comentarios Que piensas De la Uyun Particularmente Fuiste fanático de él A mi en verdad Que me sorprende Como ha aguantado Todos los nerfeos Que le han hecho Antes Funcionaba mil veces mejor Pero Sigo insistiendo Que es El mejor robot Sin duda alguna Este 2022 Al menos Volando Luego Voy a hacer otros videos Con otro estilo De robot Pero este Hace un daño Descomunal Si Ahora Esto significa Que lo vas a poder usar En un clan Competitivo Donde todo el mundo Usa dos Quepres Dos Siren O dos Revenant No 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 Sería Esa La mejor opción Esto es Esto es Una opción Totalmente Free to Player Si Poco a poco Lo puedes Ir construyendo Lo más complicado Sería La parte Del Drone Pero Recuerda Que en Liga Expertos Hacia abajo Utilizar un Drone Como que No marca Así Como que Un resultado Uff En Liga Campeón Y en Maestro Ya Un Drone Si Que Si Es Super Super Necesario Si Bueno Gente Espero Que Les Haya Gustado Esta Clase De Video Analizando La Mejor Opción De Robot Volando En Verdad Que Me Gusto Muchísimo Y Te La Recomiendo Hoy En Este Video De Todas Formas Déjame Tu Opciones En Los Comentarios Para Ver Si Puedo Probar Algo Más Adelante Si Por Allí A A veces Me Dicen Prueba La Steam Prueba Algunas Cosas Y Yo Bueno Trato De Probar Pero Si No Hago Video Es Porque En Verdad La Pruebo Y No Sirve Si Y No Sirve Entonces Pues Me Quedo Como Que Para Que Lo Voy A Mostrar Tanto Si En Verdad No Le En Conte Solución A Algo Gente Se